Música 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 Y aca viene el 3 cuadra la roja... El fuerte limar es el segundo Música 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Fue un domingo de septiembre la gente empezó a apostar Volaron billetes verdes y moneda nacional Abierto de dos añeros se disputó aquella tarde ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!